Cap a cero. Con Entel puedes llevar el nuevo iPhone 6S a una dimensión que cambiará para siempre tu forma de experimentar la tecnología. Para que estés siempre mejor conectado. Porque un iPhone con Entel es mucho más. Vive la experiencia de Entel con el nuevo iPhone 6S. Entel. Vivir mejor conectado. Cada martes usted tiene una entrevista con la verdad. Con los temas que interesan. Y con los personajes del momento frente a Tomás Mociati. En este ciclo haremos todas las preguntas que usted quiere hacer. A todos los invitados. A todos los que quieran venir. Tomás Mociati. La entrevista. Todos los martes, 21 a 30 horas, por Canal 9, Bio Bio Televisión. Tu sonrisa saludable a cualquier edad. Estás a tiempo. Porque nos preocupamos de toda la familia. Cuidamos la salud bucal para el futuro. Dentomeb. Centro Odontológico Integral. Más de 15 años al servicio de la octava región. En Dentomeb. Te damos confianza. Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral. No puedes pasar un solo día en la tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia. Y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goddard. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Inicia la maravillosa aventura de aprender con nosotros. Proceso de admisión Colegios Concepción 2016. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Potencia tu Navidad. Recarga tu prepago desde 3.000 pesos al mes. Y te damos 2 gigas por hasta 12 meses. Para disfrutar. Redes sociales, música, videos, juegos y mucho más. Y si aún no tienes un equipo 4G. Te damos 500 megas. Wow. Nadie te da más. Amor. ¿Fuiste a pedir la propia de la boleta? ¿Es vivo? Sí, monito. No te preocupes. Estoy justo en eso. Besos. Ingresa a nuestra nueva web, esvio.cl y realiza todos tus trámites, consultas y pagos. Como, cuando y donde quieras. Esvio. Somos parte de tu vida. El pan de Pascua Versluis vuelve a encantar con toda su tradición y exquisito sabor. Pan de Pascua Versluis con ingredientes 100% naturales que sólo los verdaderos expertos en recetas navideñas pueden realizar. Y por la compra de dos panes de Pascua Versluis, elija de regalo una Coca-Cola de dos litros y medio desechable o su tradicional botella de champaña. Haga sus pedidos al teléfono 262-0013. Encuéntrenos en San Martín 654, Concepción. Páltanse los segundos para las dos de la tarde. Ya les contábamos antes de la pausa en la política, una aprobación de 24% anotó el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en la quinta medición que hace de su segundo mandato. La encuesta del Centro de Estudios Públicos se daba a conocer durante este mediodía. En la medición, la presidenta Michelle Bachelet obtuvo un 24% de aprobación, subiendo apenas dos puntos respecto entonces a la última medición realizada en agosto. Su desaprobación, en tanto, cayó tres puntos y se ubicó en un 58%. El más afectado en la evaluación de los personajes políticos fue Marco Enrique Sominami, quien contaba en agosto con una aprobación de 42% a su figura. En esta oportunidad, esta cifra bajó un 33%, casi 10 puntos. En este ítem, el ganador fue en tanto el diputado y líder de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, quien obtuvo una aprobación de 44%, encabezando así la lista de los resultados anteriores. Entonces, el parlamentario igual se encontraba en el cuarto lugar del listado con un 40% de aprobación o reacciones por parte del diputado independiente que pasamos a revisar a continuación. Vamos a estar revisando luego, pero seguimos desglosando un poco lo que es esta encuesta CEP, que dice que un 72% de los encuestados dijo que no se identifica con ningún sector político, mientras que la proyección de la situación política del país en los próximos 12 meses, un 67% cree que no cambiará o empeorará frente al 60% de agosto. En tanto, un 58% evalúa esta situación como mala o muy mala. Delincuencia parece como el problema a que el gobierno debería dedicarle mayor esfuerzo en solucionar con un 58% de respaldo. Los temas tratados fueron gratuidad, escándalos en el fútbol, insulsa y su cargo como nuevo agente de la Haya. Ahora sí vamos a ir con la reacción entonces de Giorgio Jackson, quien obtuvo el primer lugar, se podría decir, en la encuesta CEP, como el político como mejor evaluado y con mayor futuro. La verdad es que con mesura, con tranquilidad, obviamente que se agradece que la gente tenga confianza en el trabajo que estamos haciendo, lo que sí estoy trabajando profundamente porque ese respaldo que se ve individual, que se ve testimonial, como si estuviéramos dando una lucha acá a algunos, no sé, pues también con Gabriel Boric, que me extraña que no esté en la encuesta porque es expresión también de ese trabajo por presentar una alternativa, se traduzca en algo no solo individual sino colectivo. Por eso, en consecuencia, estamos recolectando firmas para fundar un partido político que es Revolución Democrática, a pesar de todas las barreras que se nos ha puesto para poder conformarnos con un partido político. Cambiamos de tema, volvemos a nuestra zona para contarles que durante esta mañana se realizó el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2016 en la comuna de San Pedro de la Paz, específicamente en la Laguna Chica. Conocemos más detalles en el reporte de la periodista Valesca Belmar. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Dos personas estaban ahogando en la Laguna Chica de San Pedro de la Paz, pero no, no se asusten, se trata de un ejercicio de la Armada que estaban realizando para dar inicio de esta forma a la temporada estival en la Laguna Chica de San Pedro de la Paz, donde cada temporada llegan cerca de 100.000 personas de ahí. Que la seguridad sea uno de los temas más importantes, por eso la realización de este ejercicio. La Laguna Chica se aumentaron en el número de salvavidas de 7, se aumentó a 9 para esta temporada estival que comienza hoy miércoles 15 de diciembre y se extiende hasta el 15 de marzo de 2016. Pasemos de inmediato a escuchar al capitán de Puerto de Talcán.